Amor noventa y cinco punto tres Transmite solo música romántica Desde Venustiano Carranza Número cuatrocientos sesenta Colonia Centro San Luis Potosí San Luis Potosí XHNV FM Con treinta mil watts de potencia Búscanos en Facebook como Amor FM Y en Twitter Encuéntranos como Arroba Amor en tu radio Somos la cadena más grande De música romántica en México Una marca de Grupo Asir Conectando a millones Amor noventa y cinco punto tres Solo música romántica Escúchanos también por iHeart Radio